En un país en el que imperara el sentido común el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no obtendría ni un solo voto en las próximas elecciones generales. A excepción, claro está, del de los etarras a los que ha facilitado la vida como chapote, tal y como se lo volvía a recordar Vox en rueda de prensa ayer mismo. Por desgracia, hoy en día el sentido común es el menos común de los sentidos, también en España, donde hay gente que incluso aplaude espectáculos bochornosos como el acto de autobombo que nos ofreció ayer mismo su sanchidad desde la Moncloa. Con 50 invitados supuestamente anónimos, entre los cuales llegó a colar a cargos y simpatizantes del Partido Socialista. Y hasta una chica que no era la primera vez que protagonizaba un acto propagandístico de este estilo, ya que este pasado junio ya visitó a Sánchez en un acto similar. Pero esperad, porque la de la niña de Sánchez no iba a ser la única casualidad, ya que el acto contó por supuesto con su greta particular hablando sobre el cambio cromático, y hasta con una empleada del hogar que iba a pedir mejores condiciones para ella y sus compañías de profesión, y allá que apareció Pedrito como el género de la lámpara que es a concederle un deseo. Por eso quiero anunciarte hoy, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. La jeta que tiene este tipo es galáctica, ya que hoy conocemos que mientras presumía de dar paro a estas empleadas del hogar, la realidad es que está obligado a hacerlo por una sentencia europea, con la que ya nos habían dado un toque desde Bruselas. Poco o nada se puede esperar de un tipejo que ya hasta confunde Camboya con Birmania en uno de sus bulos preferidos. Otro país, desgraciadamente después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos. España es después de Birmania el país con más desaparecidos del mundo. Desde luego, lo que no se podrá decir es que el acto no tuviera alicientes. Tanto es así que contó también con una clásica charo socialista y profesora jubilada, que tuvo los memoles de asegurar que no llegaba a final de mes, mientras seguro se lleva de pensión el doble de dinero que muchos jóvenes. La desconexión de muchos españoles con la realidad es total, gracias en buena parte a los medios de comunicación a través de los que se informan, como la cadena SER, que ahora en su particular cruzada contra Ayuso pretende vender que solo hay colas del hambre en Madrid, o que los chilenos que han tumbado la nueva constitución, que pretendían aprobar los comunistas son unos terribles fachitas, cuando la misma publicitada con este vídeo, afirmaba por ejemplo la existencia de mujeres, hombres y disidencias sexuales, imponía la paridad para personas de género diverso y hasta consideraba titular de derechos a la naturaleza como si fuese una persona. Una auténtica locura cuyo rechazo provocó alegría en Vox, pero no tanto en Podemos, cuyo fundador monedero fue a Chile a acelerar la revolución y se fue con la cola entre las piernas como le decía John Muller. Estos podimitas no levantan cabeza y si no que se lo digan a la comunista ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no teniendo suficiente con el chasco chileno ahora alinean las listas conjuntas desde el PSOE y se encuentra asfixiada en un sándwich entre Podemos y Sánchez del que no parece saber escapar, salvo con anuncios dignos de una auténtica psicópata como el que lanzaba ayer mismo. Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país, un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Y es que claro, como el tope al gas que estamos pagando todos los españoles a través de la factura de la luz está funcionando tan bien, no te sé la ironía, continuemos por ese camino. Fijaos hasta qué punto esta tipeja está fuera de sí que hasta confunde la invasión rusa con la guerra de Irak. Alguien aquí se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra de Irak. Demencial como las consecuencias de las políticas de Irene Montero, que lleva meses con la matraca del sí es sí y el creer siempre a las mujeres y que ahora no dirá nada de la mujer detenida en Tenerife tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000 euros como rescate. No es el único silencio incómodo de la marquesa y sus groupies, ya que también parecen haberse quedado mudas ante la condena a muerte en Irán a dos activistas LGTBI. Algo por otra parte lógico, porque la marquesa bastante tiene con usar el falcón para hacer sus viajecitos por aquí y por allá, y gastarse 133 millones de nuestro dinero en su nueva ley del aborto, exigiendo más dinero para sus chiringuitos ministeriales mientras hasta en su partido. Un hombre que se supercibe mujer caneaba a una edil de Izquierda Unida y las violaciones en España aumentan en un 27%. Una absoluta barbaridad como el auténtico suicidio climático al que nos está abocando el gobierno socialcomunista, que mira como el que observa a las mariposas volar como Rusia suspende de forma indefinida el envío de gas hasta que Bruselas elimine las sanciones. Mientras que en Vox proponen la reapertura de la central nuclear de Garoña y vuelven a insistir en la construcción de más reactores nucleares tal y como están haciendo los países punteros. Vox, por cierto, cuyo líder Santiago Abascal se reunirá por primera vez con el líder del Partido Popular Feijó en los próximos días para conocer de primera mano las intenciones del Virrey Gallego, que tal y como deseaba hace unos días tendrá hoy un intercambio dialéctico con Pedro Sánchez en el Senado, que los medios de manera interesada puesto que ambos partidos les garantizan la publicidad institucional gracias a la cual sobreviven han vendido como la vuelta al bipartidismo, y que no será más que una pantomima más. Comenzando porque Feijóo que tantas ganas tenía de debatir con su sanchidad ya teme una encerrona del PSOE y tiene la intención de salir no a ganar sino a empatar con Sánchez. Tendría delito en cualquier país que cualquier dirigente saliera a empatar contra el presidente estando en la oposición. Pero ya cuando encima hablamos de este presidente que ha cometido tropelías como la de acercar al asesino de Miguel Ángel Blanco al país vasco y que tiene por ejemplo en el gobierno balear un quilombo morcotudo con la red de menores prostituidas, por la que incluso desde Bruselas señala la presidenta Armengón no tiene perdón de Dios. Por no hablar de la política de fronteras abiertas de este gobierno que lleva a que tengamos entre nosotros a yihadistas preparados para cometer atentados, como el que detuvieron ayer mismo en Empuria Brava, y ante lo que el líder de Vox en Cataluña Ignacio Garriga reaccionaba así. La política de puertas abiertas afecta directamente a la seguridad de millones de españoles, solo Vox hace frente a un problema cuyas consecuencias se aprecian en cada rincón de nuestros barrios. Querer deportar a delincuentes y terroristas no es xenofobia, es sentido común. Un sentido común que desgraciadamente y por más propaganda que se haga de Partido Popular y Partido Socialista no tienen ni en las filas azules ni en las rojas. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.